Estamos, bien lo dijiste, un grupo de amigos, nos autodenominamos la Curva Sur, por una cuestión de que es un lugar en el club donde nos gusta ver un partido, somos todos exjugadores del Club San Patricio y algunos entrenadores también. Y bueno, empezó como a hacer un Zoom los sábados a la tarde a la hora de los partidos como para vernos. Y ahí empezamos, che, además de estar acá y estar encerrados, hay tanta gente que la está pasando mal, habría que hacer algo. Y empezamos a ver y empezamos a hacer cuentas de cuánto necesitaríamos para dar una buena mano a alguien. Y bueno, nos dimos cuenta que nomás con los que éramos en el grupo, que éramos 30 amigos, podíamos hacerlo. Y empezamos con eso y hoy ya somos más de 50 personas y subiendo, con muy poco, se hace mucho, hay gente que nos acerca a cosas, hay gente que pone dinero en un fondo que tenemos y bueno, estamos ayudando. Es un grupo de amigos que vienen del rugby, ¿no? Esto que se denostó tanto en este último verano, pero que bueno, tiene estas cosas solidarias también, ¿no? Y sí, bueno, lamentablemente a veces es más noticia lo que hacen 10 inadaptados que miles de personas que están trabajando. Te lo cuento porque yo soy aparte periodista de rugby, de un medio de rugby, y hay más de 50 clubes haciendo acciones solidarias. De hecho, el Club San Patricio, que es al que nosotros pertenecemos, tiene su propia acción solidaria. Pero hay más de 50 clubes, miles de personas dando una mano, donando sangre, bueno, alimentos, pañales, comida ahora que vino el invierno, abrigo ahora que viene el invierno. Hay un montón de gente moviéndose y lamentablemente tiene muy, muy poca repercusión. Mirá, nos acercamos a la Villa Verde de Pilar. Te voy a dar ahora exactamente la dirección para, por si alguien se quiera acercar. Pero bueno, ahí hay un chico que ya te doy, si me esperás un minuto te voy a dar la dirección exacta. Nos acercamos ahí, es un chico que es mecánico, se llama Emiliano. Y bueno, empezamos a preguntar qué hacía falta, porque él todos los martes, jueves y sábados, a las 20 horas, abre un comedor, que en realidad se cocina ahí atrás en el, en el, en donde tiene el taller, ¿no? Y bueno, él nos, le faltaba de todo, la verdad que falta de todo. Y ahí pusimos el hombro y le llevamos alimento aproximadamente para 1500 raciones, que él nos dijo que le alcanzaban casi para 5 o 6 comidas, o sea, estamos hablando de dos semanas. La verdad es que él también recibe donaciones de otro lado, hay que decirlo. Hay que decir también que él pone de su bolsillo mucho, y no es una persona justamente que le sobre. Es un muchacho que tiene cuatro hijos, viste, que es todo a pulmón. Y eso te muestra el gran corazón de mucha gente, ¿no? Que hay gente que tiene mucho y no pone nada. Y gente como Emiliano, le cuesta, se llama Emiliano Iturralde, le dicen el indio. Y bueno, nada, la verdad que nosotros nos acercamos con todo gusto, le llevamos harina, salsa de tomate, arroz, bueno, también con el aporte de algunos amigos que donaron carnes, carne picada, chorizos. Así que ahora, si me permitís, los voy a mencionar porque fue una donación muy grande y creo que podríamos mencionarlo. Dale, es como no mencionarlo y hablar después de la humildad de este muchacho, de Emiliano, que más allá de que por ahí tenga sus necesidades, quiere colaborar con los vecinos, ¿no? Sí, claro, hay gente que se da cuenta que la situación que está viviendo el país por el tema de la crisis, de la crisis que produce la pandemia, ¿no? La cuarentena, ¿no? Acá no es un comentario de crisis económica, es un comentario de lo que nos pasa. Acá es emocionante, te diría. Es emocionante porque él anda a comprar esto, pone plata y lo que alcance, o sea, si le puede dar a 300, le da 300, si le puede dar a 250 o a 400, es hasta donde alcance, ¿no? O sea, pero el tema es dar, el tema es dar. Y bueno, nada, a él nos acercamos, le llevamos un montón de cosas, leña, le cargamos las garrafas para que pueda cocinar, le acercamos garrafas porque creo que tenía dos y ahora tiene cuatro, le llevamos pañales, más de 700 pañales, alguien donó también pañales para adultos, que siempre hay algún anciano, alguna persona enferma que necesita, así que la verdad es que nos llena el corazón a nosotros poder hacerlo, ¿no? Yo estoy acá en representación de 50 amigos que estamos atrás de esto, y sumándolo, te digo, porque tenemos una página de, tenemos un perfil de Instagram donde se va sumando gente permanentemente, ¿no? El teléfono es el 011-5161-8908, o 011-3018-9544, tiene un perfil de Facebook que es Villaverde Pilar Oya Solidaria, repito, Villaverde Pilar Oya Solidaria, y tiene un perfil de Instagram que es arrobatusonrisa.mialegría. Y nosotros, que somos los que colaboramos en este momento dándole muchas cosas, tenemos un perfil de Instagram que es arrobalacurvasur. Ya sea por nuestro perfil de Instagram de la Curva Sur o el perfil del propio Emiliano, nosotros podemos canalizar y que las cosas lleguen, ¿no? La gente, bueno, no sé si te di la dirección recién, la gente se puede acercar también. Déjame, puedo mencionar a la gente que nos está ayudando, que para nosotros es importante porque nos han aportado un montón de cosas. Bueno, en primer lugar a través de DJ Mono, que DJ Mono es un DJ de la zona de Pilar, José, se han acercado Luis, Juaco, Mati y Gabi Graneros, que son una familia que tiene carnicerías, el Seibo, el Trebo, el Cuatro Haces, todo carnes, varias carnicerías por Pilar, ellos se han acercado y nos han traído carne picada, chorizos, y ahora para el próximo fin de semana va a haber pollo, todo donado, es una donación muy grande y creo que merece mencionarla, y después hay un montón de donantes anónimos de verdura, y eso que prefirieron que no se los mencione, pero a ellos se los quería mencionar porque realmente nos ayudan muchísimo.